El Gobierno de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina, da en seguimiento constante al movimiento del sargazo en el Caribe y el Atlántico, donde se reporta una baja cobertura en la macroalga, por lo que durante este mes de febrero no se pronostica riesgo alguno de recales masivos en las costas de la entidad. En el último boletín del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe de la CEMAR, se determinó, a través de información satelital promediada durante los últimos siete días, que la cobertura de sargazo en la zona permanece baja y no hay riesgo alguno de recale masivo durante los próximos 30 días. Aún así, y en respuesta a la convocatoria del Gobierno estatal como parte del Plan de Prevención para este año, la Agrupación Unidos por Quintana Roo anunció que reactivará sus brigadas en los próximos días. Esta asociación participó en 2019 con 45 brigadas de voluntarios de la sociedad civil que se encargaron de mantener limpias las playas en Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Otompe Blanco. Para atender la llegada cíclica de sargazo, el Gobierno Estatal diseñó, con apoyo de un grupo de científicos, el Plan de Manejo Integral y Sustentable del Sargazo , cuyo objetivo general es controlar el recale masivo con criterios de sustentabilidad, contener la macroalga antes de que provoque daños en la costa y trasladarlo a su destino final sin que afecte al ecosistema. Entre los planes está también aplicar tratamiento de composteo para aprovechar productivamente la macroalga recolectada. Pelandia M01 COMPAL Machine Machine Chican Australian UNA Esto Comun cię Images Espera Cabia C Para VII kla